Vaquero muchas felicidades, miramos una gran exhibición, háblanos cómo fue arriba del ring y qué es lo que viene para el Vaquero. Pues antes que nada les agradezco el tiempo que se toman aquí siguiendo mi carrera y apoyándome, muchas gracias de verdad. Y la pelea pues ustedes vieron que fueron tres rounds pero la verdad fueron muy intensos. Francisco de Vaca aguanta mucho castigo y la verdad es que es muy valiente y pues trabajamos bastante fuerte para precisamente obtener ese resultado. No estoy insatisfecho, estoy muy contento y pues agradecido de que haya sido así y esperemos seguir avanzando. La gente te apoya, la gente te apoya de este lado, los paisanos, lograste ganarte el cariño de la gente y les gusta mirar tus exhibiciones. ¿Qué es lo que tú sientes que la gente te tiene mucho cariño? No, pues muy emocionado, muy contento de que llego aquí a Los Ángeles en especial. Llego y pues la gente muy agradecida o te acoge de una manera muy especial y eso pues la verdad me llena mucho de emoción, de satisfacción. Que les guste mi trabajo y pues lo hago con mucho ímpetu. Sabemos que vienes de un pueblo humilde, de un lugar humilde. ¿Qué le dices a los paisanos que están aquí y qué le dices a los paisanos que están allá en México de los sueños y de lograr los objetivos? No, mucha gente me conoce en mi pueblo, me conoce bastante gente, ahora pues me conoce un poco más de gente. Yo quiero que se den cuenta pues que cuando uno se forja un sueño, una meta, un propósito en la vida, pues solamente hay que imprimirle muchas ganas, trabajar para ello y vean aquí está el resultado. Soy campeón mundial, 122 libras de la WBO y lo digo con mucho orgullo porque pues he trabajado bastante y es el resultado de todo mi trabajo, todo lo que yo he batallado, aquí está resumido, aquí está el premio pues. Mándale un saludo a tus fanáticos y qué es lo que viene del vaquero, una unificación, qué es lo que viene en tu carrera. Pues se dice que estamos por estar en septiembre, el 14 de septiembre en la cartelera de Tyson Fury, es un poco corto el plazo que tenemos de pelea a pelea, pero pues la pelea no fue tan fuerte esta noche, vamos a descansar un par de días y vamos a retomar los entrenamientos, vamos a fortalecer bien el cuerpo para llegar con las mejores condiciones para el 14, esperemos que sea una pelea buena, que a la gente le guste y a ver si antes de cerrar el año podemos unificar con algunos de los otros campeones y si no pues vamos a estar buscando la manera de ingresar a las 126 libras. Estamos trabajando todavía en eso, estamos checando con mi equipo de trabajo, mi promotora, pero no sabemos al 100% qué pasa.